Es la grandecita. Sí, es la grande. Mi chiclera tiene mecanismo. Después, si ya no lo quieres utilizar para micheladas, lo puedes utilizar para alcancía. Mira, para tu agüita o para algún regalito. O muchos también lo ocupan para michelada. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy andamos por acá en la plaza y se saca 89. Estamos con una nueva tienda que maneja todo este tipo de producto en plástico. Por supuesto, nacional. Es el piso 3 y el local es N322B. Vamos a empezar porque tienen pues cositas así como que muy agradables para todos ustedes. Y los vamos a invitar a que vengan a visitarlos. ¿Nos va a atender la señorita? Jun. ¿Cómo se llama tu tienda? Nuestra tienda se llama Bessia o More Shop. Por ahí nos puedes encontrar en la página de Facebook. Cualquiera de las dos. ¿Qué tienen en su tienda para ofrecer? Mira, tenemos crayola. La crayola te sirve para dulcero o para algún regalo. O muchos la ocupan para una caguama. Depende de tu creatividad o el uso que tú le quieras dar. ¿Nos puedes mostrar una? Sí, claro. Miren, ¿cómo abre? La abrimos a presión. Ahí está. Sí, me gusta como para dulcero. Tiene muy buen espacio para ponerle bastantes dulces y a lo mejor poder dar en alguna fiesta o algún evento así. ¿Qué precio? El precio de mi crayola es de 40 la pieza y 35 de mayoreo a partir de tres piezas. ¿Pero tengo que llevar tres crayolas? No, puede ser tres productos de... De toda la tienda. Ajá, de toda la tienda. Todo lo que les vamos a presentar. Ajá, y te respeto el precio de mayoreo. Ay, está muy bien. Abajo vamos a empezar con estos. ¿Qué son? Estos son, este, portalápices. Ajá, te sirve para lapicero. ¿Qué precio tiene? Estos están en 30 la pieza y 25 de mayoreo. ¿Solo este color ahorita? Sí, solamente manejo ese color. ¿Qué tenemos por aquí? Es la Kitty. La Kitty te sirve para tu agüita o para algún regalito o muchos también lo ocupan para michelada. Hay varios colores, como pueden darse cuenta. ¿Qué precio tiene? Sí, la Kitty la tengo en 20 la pieza y 15 de mayoreo a partir igual de tres piezas. Ustedes pueden hacer, acuérdense, sus combinaciones. No tienen que llevar de un solo modelo para que les quede más económico. Las rotochelas por acá. Miren nada más. ¿Qué precio? Las rotochelas igual las tengo en el mismo precio que la Kitty, en 20 la pieza y 15 de mayoreo. 15 pesos de mayoreo, chicas. A ustedes que la han estado pidiendo. Donde la encuentran, bueno, pues aquí en Izazaga 89 ya la pueden encontrar. Muchísimo surtido de colores y además también excelente precio. Y los Yakult también. Los Yakult. El Yakult también te puede servir para tu agüita o para algún regalito. O también lo ocupan para michelada. Depende del uso que tú le quieras dar. Como nos dijeron al principio, pues ya es la imaginación de cada quien, ¿no? Exactamente. El precio es de 20 la pieza y 15 de mayoreo. Igual que la rotochela y que la Kitty. Ahí está. Luego de este lado hasta arriba, miren. Es el helado, ¿verdad? Sí, es el helado. Este lo pueden ocupar para, no sé, a lo mejor tu mesa de dulces. O también lo ocupan para bebidas o un dulcero. ¿Qué precio? Este lo tengo en 40 la pieza y 38 de mayoreo. Yo creo que ahorita es el más novedoso. Sí, exacto. Sí, aquí van a encontrar muchísimo surtido. Igual ya les dijeron, pues les venden desde mayoreo. Este precio de mayoreo es ya su precio tope. Sí. Ok. Está muy bien ya desde tres piezas. Ustedes pueden, pues, adquirirlo al precio más bajo. Y estos trofeos. Sí, esos son de la Copa Mundial. Apenas nos llegaron. A ver cómo abre. Enséñanos uno, por favor. Están súper padres. Después, si ya no lo quieres utilizar para micheladas, lo puedes utilizar para alcancía. Mira. Ahí está. ¿Qué precio me dijiste? Este lo tengo en 35 la pieza y 30 de mayoreo. Igual, todo es a partir de tres piezas. Está súper bien. Sí. Y abajo, miren las famosísimas chicleras. Es la grandecita. Sí, es la grande. ¿Qué precio? Mi chiclera tiene mecanismo. Es real. Y en la parte de atrás es alcancía. Mira. Tiene su orificio para sus monedas y abajo tiene para que la saques. Ok. Arriba se rellena. Me gusta. ¿Qué precio? Esta la tengo en 200. 200 la pieza. Eso ya es a partir de una pieza o de mayoreo ya es 200. Varios colores y tiene dos funciones. Sí, exactamente. Miren, ahorita hay muy buen surtido. Ya saben, en diciembre escasea mucho la chiclera. Exactamente. Así que aprovechen a hacer sus compras. Luego abajo de una vez. El oficial ahora sí, ¿no? La licuachela. ¿Qué precio? Esa la tengo en 45 una pieza y 40 de mayoreo. Varios, varios colores. Sí, tengo varios colores surtiditos. Y súper económica ya, de verdad. Sí. Sí, la verdad tenemos muy buenos precios. Sí, de verdad sí tienen que venir por acá a visitarlos. Manejan los precios muy, muy accesibles. Y luego abajo. Abajo tenemos nuestro vaso con popote. Ese también lo puedes utilizar, no sé, para algún regalito, 15 años, recuerdos. O para algún evento. Esos los tengo en 25 la pieza y 20 de mayoreo. Abajo más licuachelas. Abajo tengo más licuachelas. Y ahora la licuachela ya también trae para su popote, ¿verdad? Sí, su orificio para su popote. Para que ya la tomen desde ahí y no tengan que estar... Sí, exactamente. ...utilizando otros vasos. Ok, este es otro tipo de vasito. Sí, ese es vaso Starbucks. Ese es para tu cafecito. También lo puedes utilizar para algún recuerdo, para 15 años. O algún evento que tengas. La verdad está muy resistente mi vaso. Aguántalo caliente y tiene buena resistencia. ¿Ustedes son fabricantes o son distribuidores? Sí, la mayoría de cosas nosotros lo fabricamos. Ay, ok. Eso me gusta bastante. Es mano nacional. Exactamente. Y por eso tienen la posibilidad de ofrecerles a ustedes precios extraordinariamente económicos. De este van a encontrar también bastantes colores. Y lo que me gusta es que también la tapa viene al color del vaso. Sí, exacto. Le hago así arriba. Esta es corcholata botanera. Se abre de aquí y es así. Ok. ¿Quién inventaría todo esto, Dios mío? Nosotros los mexicanos. Está padre. Sí, está padrísima. Y esta tiene un precio de 20, 20 de mayoreo y 25 la pieza. Y muchos colores. Esa la puedes utilizar para tus cacahuates. Sí. O algún picnic que tú tengas. O para algún regalito. Las puedes mandar a serigrafear también. No sé, de feliz día, papá, o del amor y la amistad. La idea del niño. Muy, muy padre. Me gusta todo este tipo de idea. Después de ahí. Tenemos nuestra mochilita. Esa también es para dulces. Es dulcero. Es de las transparentes. ¿Qué precio tiene? Esas las tengo en 25 la pieza y 20 de mayoreo. Y me imagino que hay más colores. Sí, tengo más colores. Ahorita ya no tengo. Ya se agotó. Porque se me agotaron. Pero la próxima semana o los siguientes días tendré más. Hoy es tardecito. Ya terminó el día. Perdón. Ya es a la hora que yo pasé. Pero ya vieron que ya están terminando. Pero les llegan más. Sí. Y esta pieza. El huevo yumbo. Ese lo ocupan también para dulceros, algún centro de mesa, para algún regalo sorpresa. También me imagino que hay muchos colores. Sí, tengo más colores. Ahorita son los únicos que tengo aquí exhibidos, pero tengo más. Este grandecito, porque creo que hay dos tamaños, ¿no? Sí, hay uno más chico, pero ese no lo tengo. Solamente manejo este grande. ¿Qué precio? Ese lo tengo en 45. Este a veces también lo llenan de dulces. Todo repletito para los pequeños. Está súper bien la idea. Para el Día del Niño se vende muy bien. Sí. Ya regresamos por acá con las crayolas. Hay bastantes. Ahí arriba esta pieza. Esas tengo más colores. Ahorita solamente tengo estas porque se me han estado agotando mucho por lo mismo que están muy solicitadas esas cajitas. Pero tengo naranja y verde. Estas las tengo en un precio de 25 la pieza y 20 de mayoreo. Sí, pues ya llegó la temporada. Ya todo se acaba. Llegó la temporada de Halloween y se agotaron. ¿Y las transparentes igual de...? Esas igual las tengo en 25 la pieza y 20 de mayoreo. Ahí está. Son del mismo tamaño. Les digo que ya es tardecito. Ya terminaron el día, bendito Dios. Estos, pero ellos los manejan y ya mañana ya vuelven a resurtir. Estos. Estos son lapiceros. ¿Cómo vienen por dentro? Ah, me muestro uno. Ah, me muestro uno. Ok. Quedan bien padres para los colores, los lápices. Sí, para sus lapiceras de los niños o hasta las t-shirts también. ¿Qué precio? Estos los tengo en 20 la pieza y 15 de mayoreo. Ustedes hacen envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos a toda la República Mexicana. ¿Tienen montos mínimos para hacer envíos? Sí, de 10 piezas. También para que convenga, ¿no? Pues sí, porque 10 piezas, la verdad, el producto está súper económico. Imagínense, en 10 piezas y apenas serán 300 pesos o menos, ¿no? O menos, depende. Entonces, ya saben que la paquetería, pues la tiene, va con, ustedes corren con el gasto del monto de la paquetería y ellos pues con mucho gusto les envían, pero pues lo mejor sería que ustedes compraran montos mínimos de mil pesos. Lo pueden llevar de toda la tienda, pero para que les convenga más ese gasto, esta inversión, pues que ustedes compraran montos así, pero es su decisión, por supuesto. Sí, exacto. ¿Abajo qué hay? Abajo tengo la coqueta y el penélope, que ese lo ocupan también para micheladas o lo ocupan para despedida de soltera o algún evento que tengas con tus amigas y los quieras regalar. Esos los tengo igual en el mismo precio que es 25 la pieza y 20 de mayoreo. Pero entonces aquí sí tienen nombre, ¿eh? Porque yo no sabía cómo se llamaban. Están súper, súper padres. ¿También tienen por aquí? La manzana. Ajá, también es como un tipo dulcero, ¿verdad? Sí, o para regalarlo, no sé, el 14 de febrero, el día de la mamá. Un peluchito. Ajá, o ponerle un peluchito chiquito. Tiene buen espacio, ¿no? Sí. Miren. Ahí está. ¿Qué precio tiene eso? La manzana la tengo en 25 la pieza y 20 de mayoreo. Ajá. Y abajo también están trabajando ellos. Miren, los lavaderitos. Sí, para lavar tus bruchitas. Esos los tengo en 25 la pieza y 20 de mayoreo. Hay varios colores, por supuesto. ¿Y estos qué son? Estos son sujetadores para la... Para el cubrebocas. Ajá. Hay en varios colores. Sí, estos tengo blanco, amarillo, azul, morado, negro. Ah, miren, arriba están más colores de los huevitos y la paleta. Ah, sí, y la paleta Tup, sí, se me olvidaba. Miren lo que van a encontrar. Tengo también varios colores. Ajá, ¿qué precio? Tengo sólido y traslúcido. Esas están en el precio de 30 una pieza y 25 de mayoreo. ¿Igual puedo comprar tres piezas? Sí, de hecho, de la paleta nosotros somos fabricantes. Miren, qué padre. ¿Cómo se llama tu tienda? No, esta tienda se llama Besia o More Shop. Ajá. ¿Estas paletas traen su base o tú también vendes la base? No, no, no. Viene con su base, así tal cual está exhibida, así tal cual la vendemos. Ok, ya 30 pesos con todo y su base. Sí, exactamente. Ay, me gusta la idea. Está muy bien, chicas. Les digo, ellos son fabricantes o nos refieren que son fabricantes, así que tienen la posibilidad de ofrecerles a ustedes excelentes precios. Entonces, sí, repíteme, ¿dónde está ubicado tu local? Nosotros nos ubicamos en Izazaga 89, en el piso 3, local N322B. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Nuestro horario es de 10 de la mañana a 6 y media, de lunes a domingo. ¿Todos los días el mismo horario? Sí, todos los días. Ok, ¿algo más que deseen agregar? Pues que aquí los esperamos. Entonces, me imagino que también venden así por volúmenes, ¿no? Sí. Por 100 piezas, por 200. Sí, de hecho, sí, cuando los clientes, no sé, quieren más volumen, les podemos mejorar el precio. Ok, pero recuerden, pues sí, ya cantidades más grandes. Más grandes, sí, exactamente. ¿Nos atendió la señorita? Jun, Jun Sosa. A quien agradecemos por su participación para mostrarles a todos ustedes lo que tienen ellos de novedoso. Me encanta la idea de que sean fabricantes mexicanos, chicas, vengan a visitarlos. Ya les hicimos hincapié, tienen muchísimos artículos y también les van llegando cosas nuevas, novedosas, para que ustedes, pues, vengan y los conozcan, si es que todavía no los conocen. Yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjennos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. ¡Hasta luego!